Hola, gentecilla, tal como estáis, aquí estamos de vuelta a otro capítulo más de esta fantástica serie y bueno, en el capítulo de hoy vamos a, como estáis viendo en el título, vamos a comparar dos cañas de pescar, ¿vale? no sé si voy a tener suficientes, pero puedo comprar para hacerme la caña que quiero hacer, ¿vale? ahora os enseño cuál es, bueno, que la habréis visto ya en el título pero vamos a hacernos la caña de pescar y vamos a comparar con la caña de pescar que uso yo porque las dos son muy buenas, pero hay cosillas que no sé, no sé, no sé vale, soy el ángel del futuro, vosotros lo estaréis viendo en el momento que lo estéis viendo pero yo soy el ángel del futuro, se me ha olvidado, porque soy gilipollas revisar lo que, darle las gracias a Juanra y a Strem, porque me han regalado, Juanra me ha regalado un remenor de ahí, una golden rune y una pet, que sabéis que estoy coleccionando las pets así que muchísimas gracias, me ha dado una pet de rabbit épica, así que no está nada mal y el señor Strem me ha regalado, no sé pronunciar bien, yo lo pronunciaría así lo siento si no lo estoy pronunciando bien, me ha regalado la Magma Cube así que muchísimas gracias a los dos y aparte, esto parece que os ha gustado la idea de dejar aquí los regalos sorpresa, porque mirad todo lo que me han regalado y no sé de quién es, porque no me habéis dicho quién es así que si alguien me ha dejado esto, por favor que se pronuncie en los comentarios para darle las gracias por ahí y esto chicos no me lo tiréis, esto es vaciaros el inventario de caca, no la vais por favor así que muchas gracias y que eso, que os dejo con el ángel del vídeo, adiós vale, así que vamos a comprar esta caña que es la que uso yo y que creo que me voy a quedar para usar pero bueno, o sea, vamos a ver qué tal vamos a encantar otra exactamente igual, le vamos a meter en el mismo reforge, vale que va a ser este de por aquí vamos a coger los 64 de estos, que los vamos a necesitar ya ya tengo 10 de estos tengo curiosidad de encantar esto, a ver qué sale vale, y vamos a hacer esto vamos a hacer la caña esta de aquí, vale es una caña bastante complicada de conseguir esperad un momento, porque está en la colección de las Lillipads, vale y necesitáis tener la colección al tope de las Lillipads y esto lleva su tiempo vale, hay que, vamos a comparar esta Rozo de Legends que como veis ya no es legendaria, es épica, así que eso se va a notar vale, pero vamos a ver qué ventajas tiene sobre esta, vale bueno, para craftear esta necesitamos dos stacks de Encharted Lillipads vale, creo que no tengo, voy a tener que comprar alguno que otro pero cuando me he metido al bazar, pues es mucho más fácil conseguirlo si tenemos dinerillo y como tengo algo de dinero ahorrado pues vamos a tirar por ahí vale, pero necesitamos también hacer una Rozo de Champions que las Rozo de Champions se hacen con 8 Lillipads encantados la Channel y Rozo, que se hacen con esto así, vale no sé si tengo la Channel y Rozo hecha ya voy a mirarlo porque yo diría que sí que la tengo hecha no, perdón, está aquí es que como he cambiado los cofres también me cuesta ah, pues no, no tengo la Channel y Rozo bueno, vale vale, vamos a ver entonces cuál es la primera vale, como veis es una caña que vais evolucionando poco a poco vale, yo no la recomiendo hacer hasta que no tenga porque antes de tener, o sea, antes de llegar a esta o sea, yo no la recomiendo encantar, vale porque yo he estado pescando con la mira, he estado pescando con esta hasta que me tocó esta y con esta se pesca muy bien como veis aumenta la velocidad de pesca a un 50% y aparte te da más probabilidades de capturar cuando estás en la isla del invierno que es cuando yo sobre todo pescaba aunque también he pescado en otros sitios yo recomiendo tirar con esta hasta que os toque esta, vale pescando y luego ya tiráis con esta y ahora vamos a ver si compensa cambiarse a la otra o no, vale yo creo que las dos son buenas las dos van a estar muy ahí pero vamos a ver ¿dónde estaba esto? en colección, perdón colección, tiramos por aquí tiramos por acá perdón la channeling rod vale, sí pues la primera que hay que hacer es la channeling rod que se hace así con una fishing rod normal que esa la podemos hacer en un momentín si no tengo una ya no, no tengo una ya vale, pues vamos a a coger un par de hilos y tres palitos mira, uno, dos y tres vale y porque no me ha hecho el tercer ah, vale, sí joder, hay un poquito de lag me dicen y dos palitos por aquí vamos a hacernos una fishing rod normal y corriente vale, lo teníamos ahí en sugerencias evidentemente vale y vamos a hacer primero la mira, veis no me voy a dar así que vamos a tener que comprar alguno que otro vamos a coger primero ocho de estos seis, siete y ocho vale vale, vamos a hacer la la primera de las cañas vale esta, mira esta nos da lo mismo que la otra vale que que la que la winter vale así que esta podríais tirar esta si no queréis comprar la winter pero la winter estaba súper barata en el sitio este en donde ahora os enseño donde está pero vamos que esta es la buena o sea esta esta es una buena opción igual de hecho es un pelín mejor fuera del winter dentro del winter no es tan buena vale vale pues ahora esta habría que evolucionarla voy a hacer todos los enchantes de Lillipads que pueda vale para saber exactamente cuántos tengo que comprar luego a ver por aquí vale ahí estaría vale vamos a tener que comprar nueve Lillipads encantados porque ahora voy a usar ocho vale o sea que son nueve solo no es tanto no es tanto vale así que vamos a hacer así tiquitiquitiquitiquitiquitiquití y con la channeling road la evolucionamos a la road champions que como veis pasa de tener 50% y 2% de más pesca de criaturas pasa a 4% de sea criature y 60% o sea nos aumenta un 10% y un 2% vale de 10% de velocidad y 2% de probabilidad de captura vale y ahora nos faltarían pues eso nueve para para evolucionar la vamos a ir a comprar porque ya veréis que ahora si tenemos dinero pues no es complicado no sé cuánto me costará nueve yo a ver no sé cuánto dinero tengo creo que tengo unos 28 millones o algo así puede ser ahora miremos esperamos que no me importa gastarme un poquito 28 millones bien pues vamos a dejarnos con 28 millones así con eso nos da voy a sacar los 800.000 ahí está a ver si con 800.000 nos da no lo sé pero vamos debería de darme que no creo yo no pagaría 800.000 por bueno igual es que son muchas lilipads o sea lilipads sé que son caras pero es lo que hay de todas formas recuperaremos la inversión porque ya habríamos usado todas las de estas que necesitamos así que las podemos luego vender vale aquí está aquí está y quiero comprar nueve a ver cuánto me cuesta mira 666.000 bueno pues no está mal vale pero ya tendremos para evolucionarla así que perfecto y maravillotupendo vamos a evolucionarla en casita nos ha sobrado algo de pasta no mucho pero bueno ahí está lo voy a dejar así de hecho y ya estaría vale perfecto y maravilloso vamos a evolucionarla aquí en casa yo por si acaso se buguea y se caen las cosas al suelo prefiero siempre castar las cosas en mi isla vale entonces ahora sí que sí vamos a esta no es perdón esta es la que siempre uso vamos a evolucionar esta de aquí así y así y ya tendríamos la roth of legends que a ver se ve de puta madre la roth of legends la verdad hay que decirlo que guay se ve ahí como que va cambiando vale y vamos a compararlas bueno de momento daríamos de primero voy a meterle todos estos encantamientos lures 6 caster 6 vale creo que tengo uno de cada mínimo así que vamos a tirar por ahí la pesca está aquí así que angler 6 voy a tener que usar el de aquí me da a mí ah no no que este este no tiene nivel 6 verdad el blessing no cual era este a ver no me acuerdo ya cual era pero si ese no no tenía no tenía no tenía doble a ver había uno que no tenía si es blessing verdad si porque duplica los encantamientos blessing ya me los voy aprendiendo ese hay que hacerle sí o sí vale entonces teníamos caster tendríamos frail tendríamos lack of the sea tenemos tenemos lack of the sea perfecto ese es el que dudaba si tenía o no tenemos lure tenemos lure tenemos magnet y tendríamos spiked hood spiked hood no tenemos como se hacía el spiked hood aunque bueno no es algo que me importe mucho la spiked hood la verdad hace un poquito más de daño a los enemigos pero ya está podría usar este que tengo aquí pero no lo voy a hacer me voy a hacer spiked hood 6 5 o no sé bueno merece la pena en realidad yo creo voy a ver si este es encantado o no mira si spiked hood vale pues mira tengo que poner aquí un spiked hood pero luego lo puedo poner con un encantamiento así que vamos a usar estos de aquí y vamos a a usar el blessing tenemos ahí el look el look esta mena ahí no tengo looting es no lo que necesito looting 6 no lo tengo looting 4 no tengo looting 4 en serio a ver si lo tengo aquí looting 4 y por qué no lo tengo puesto aquí porque no lo tengo puesto este ¿sabes? vale pues ya está nadie ha visto nada looting 4 vale pues perfecto tendríamos todos y me faltaría hacernos catarnos el libro de blessing que no me acuerdo exactamente dónde está o sea no lo sé pero ahora con el text to park pues se ve bastante bien solo hay que buscar dos pececitos aquí está blessing serían con de estos o sea necesitaríamos dos de estos aquí serían 16 y dos stacks de oro vale vamos a ver si tenemos oro por aquí yo diría que sí si no compramos en el NPC que podemos comprar siempre un poquito vamos que por aquí debería de tener sí efectivamente dos stacks de esto vale de hecho como veis ya tengo ahí dos dos bloques encantaditos y vamos a ver cuánto de esto tenemos porque no sé si tenemos 16 no tenemos 16 pero yo creo que sí que nos da para hacerlo así que total esto no se no sirve para mucho más así que vamos a ver cuánto podemos hacer uff pues nos va a estar va a estar justito no sé yo si nos va a dar me voy a ir a comprar un poquito bueno podemos comprar en el NPC no pasa nada vale pues tendríamos vale nos faltarían pues unas pocas de estas no muchas no pasa nada vamos a comprarle al NPC que para algo está vamos a sacar un poquito de dinero eso sí madre mía que bonito es el texture pack tío yo creo que es la mejor decisión que podría hacer por cierto voy a poner una nueva meta de texture pack para actualizarlo y meter más cositas vale para una meta de subs como hemos hecho con este pues vamos a hacer otra metita de subs y la haré pero cuando ya tenga todo hecho la pondré porque si no no yo quiero sacar no mucho he sacado un 20% de lo que tengo da igual ahora lo vuelvo a dejar donde está el pescador aquí está el pescador creo que le puedo comprar de estos si no recuerdo mal sí vale pues 1, 2, 3, 4, 5 vale y ya estaría y ahora vamos a volverla a guardar todo porque tampoco es plan ahí está deposit todas las coins por favor y vamos a hacernos esto de aquí y esto de aquí perfecto mira de hecho me he pasado por uno bueno pues ya estaría ahora sí que sí vamos a podernos empezar a cantar esto no creo que tardemos mucho en cantar una caña de pescar la verdad o sea porque porque no o sea son muy pocos libros y hay que meterle telequinesis que no se nos olvide que luego siempre se me olvida meterle telequinesis vale y tenemos que ir a la isla que está abierta ahora por eso estoy haciendo este vídeo ahora y no mañana o pasado por eso no quería esperar más a esto pues he decidido comprarlas pues por eso para no no tener que esperar vale entonces esto dejo uno aquí que no lo necesito y esto lo dejo por aquí y ahora voy a sacar papel que debería tener por aquí de la otra vez ahí estamos papel y ahora sí que sí no me fío no sé por qué llámame loco pero yo me gusta ver lo que crafteo vale así y así y ya estaría vale entonces tenemos que juntar estos dos ahora lo hacemos por cierto quiero comprobar una cosa ahora lo comprobo papel por favor me han dicho vale que si yo meto un libro de encantamientos vale de nivel 2 a algo vale pero lo voy a hacer con encantamientos chorra o sea lo digo ya ¿puedo juntar dos telequinesis? bueno porque no tengo pero a ver ¿de qué encantamientos puedo tener? bueno da igual luego lo compruebo vamos a a encantar esto total como de la caña no creo que metan más cosas y perdón que he abierto el el inventario de la mesa de encantamientos ahí estamos vale 24 nivelillos vamos a ver entonces tenemos ambiluses 1 vale vamos a empezar a juntar de estos vale tendríamos ya aquí un par ambiluses 1 y ambiluses 1 vale vamos a poner ambiluses por aquí aquí estamos ahora ambiluses 1 y ambiluses 1 pues que sean ambiluses 2 y me faltaría otro ambiluses 1 ¿puedo dejarlo? gracias vale entonces estaría ambiluses 1 con este ambiluses 1 vale no me queda experiencia ¿cuánto me pedía? 34 niveles vale no pasa nada los pongo ahora en un pliki vale que mal funciona las mesas estas tío uy vale así así yo creo que con estas tendremos uy mierda me he tirado una de más no me pasa nada vale entonces esto por aquí y esto por aquí ahora esto por aquí tiene ambiluses 2 ¿no? y ambiluses 2 cuánto me pide 58 vale son 3 botellitas de estas creo 58 niveles vale así y así vale y ahora voy a voy a bajarle el nivel eso sí 127 niveles no entonces lo que voy a hacer es juntar estos dos cuánto me piden 18 niveles tristeza me piden 18 niveles y no tener pero bueno es lo que hay lo he dicho tengo ya un tutorial de cómo encantar cañas también así que no fijéis en esto para 127 vale vamos a comprobarlo de hecho ahora 127 niveles voy a tirar una titanic y me quito de gilipolleces ¿sabéis? que pago las tengo vale ahí estamos nos han dado hemos subido de nivel vale entonces me han dicho que si yo meto aunque da igual los encantamientos que tenga aquí los ambiluses que tenga si se lo si se lo meto a la caña o cualquier cosa una espada lo que sea esta esta caña va a salir con ambiluses 1 vamos a comprobarlo de todas formas solo ambiluses 2 así que tampoco sería un drama 151 no tengo 151 niveles pero yo creo que puedo llegar fácilmente con estas hostia que me he tirado hostia que fail que fail bueno da igual no pasa nada no pasa nada porque puedo hacerme más pero me he tirado voy a preguntar si alguien necesita niveles luego por discord porque me he tirado todas las titanias da igual tengo ahora os enseño que tengo más más he tirado 3 titanias pero dice madre mía va a pegarme menos mal que tengo de sobra y no me importa sabes pero madre mía y que pesco un montón entonces de ahí tengo un montón vale entonces me han dicho que si yo meto ambiluses 2 ambiluses 1 que puto fail que puto fail pues si sale con ambiluses 1 así que no hace falta hacer el último pues mira con ambiluses 1 perfecto ya lo sabemos o sea no hace falta hacer el último paso eso está guay vale lo sabemos ya entonces no pasa nada mirad toda la toda la esta que tengo vale tengo 20 te podría hacerme otras 3 o sea que no no pasa nada en caso de necesitarlas y no las necesito así que de momento no os preocupéis tengo para hacerme y aparte ya nos hemos ya hemos visto que no vamos a necesitar tantas como yo pensaba vale vamos a meterle por último el reforge vale porque este tiene el reforge salty así que lo suyo sería meterle el reforge salty para compararlas bien y ya ver en conjunto sus estadísticas por cierto ahora voy a estar pescando después para comprobar vale que es mejor pero no lo voy a hacer aquí por favor este aquí ahí estamos entonces tendríamos la salty la salty que nos da vale el salty el salty aquí nos da un 3% de que sea criatura chance y aquí nos da un 5% de criatura chance el salty porque es legendario y esta es épica lo que pasa es que este tiene también un 6% de capturar criatura así que el total de esta sería 9% frente a un frente a un 5% de esto vale ¿merece la pena? pues no lo sé esto ya vamos a hacer una prueba vamos a estar vamos a irnos a a un lobicons aquí porque odio pescar aquí vale y vamos a repasar cosillas vale vamos a repasar unas cosillas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de usar una u otra vale con este reforge no sé el reforge siguiente de hunk of ice no lo sé no sé que es lo que da pero creo que también te da daño vale a la caña entonces si solo da daño a la caña pues tampoco me interesa demasiado vale entonces vamos a ver cuál de las dos en mi opinión yo creo que es que no creo ni que no creo ni que se note vale porque ahora os voy a explicar ¿merece la pena? pues no lo sé a ver tenemos por un lado en cuanto a daño ni os lo costeramos la salty hace muchísimo más daño pero muchísimo más daño que la raza de legends vale o sea que de daño esta va mucho más que esta vale entonces eso ya incomparable también no lo veo muy útil porque yo siempre mato con la spicy aunque dicen que aumenta más rápido la colección si matas con tu caña vale no sé si es cierto pero bueno en daño gana la salty seguro en rareza evidentemente también gana o sea perdón la shredder en rareza también gana la shredder porque es legendaria y esta es epic pero eso no nos influye mucho ya que el salty lo que nos está dando es porcentaje de criatura de pesca ¿no? pero la pero esta caña lo que la diferencia de esta es que la velocidad esta también gana o sea esta gana en daño y en velocidad seguro pero esta gana que tiene un 9% de criatura de chance y esta tiene un 5% de criatura de chance frente a un 9 ¿compesa ese 4% ese 5% de velocidad? pues no lo sé la verdad lo que sí que sé es que con esto más esto ¿vale? vas a mirar cuánto tiene mis voy a mirarlo así porque ahora tenemos pets esto hay que tenerlo en cuenta para pesca esta señora ¿vale? ehm esta señora estas cosas de aquí estas pets que se capturan pescando ¿vale? nos da nos da más velocidad a la hora de la pesca como veis yo ya tengo un 5% de pesca un 5% extra con esta y con esta tengo un 3,5 pero claro esta está a nivel 65 o sea que con esta vamos a poder llegar a tener un 10% de velocidad de pesca ¿vale? entonces con esta nos vamos a plantar con un 85% de velocidad de pesca y con esta nos podríamos llegar a poner con un 80% de velocidad de pesca luego hay unos anzuelos que eso también hay que tener en cuenta ¿vale? o sea que la diferencia va a ser 5% de velocidad de pesca sí o sí ¿vale? pero quiero mirar si llegaríamos al 100% de velocidad de pesca con esta ¿vale? porque con esta nos íbamos a quedar entonces tendríamos al 85% versus 80% ¿vale? o sea 85% y luego se cae unos aquí mira veis con esta con estos con los wild bites que son carísimos de hacer los wild bites o sea esto no os queréis que es fácil pero con esta y con esto sí que llegaríamos y la peta tope sí que llegaríamos al 100% y con esta nos pasaríamos del 100% o sea nos queda y con la y con la pesca de todas formas vamos a probarlos porque quiero ver voy a probar 5 y 5 quiero ver porque ahora mismo ya tengo casi a ver voy a ver cuál de las dos me da más velocidad ahora mismo 3,5 mira esta me da oh que poquito pero por muy poquito no vamos a ver el 100% de pesca vamos a ver lo que es el 100% de la pesca ¿vale? con estos fishing white vamos a ver qué rápido pescamos ahora ¿vale? con estos bites esta es la caña que siempre está usando y ella está pescándose pues no sé yo ¿eh? si esto me hace mucha la pena a ver vamos a tirar 3 o 4 con esta y luego 3 o 4 con esta ahí está es que con el saber no hemos visto las burbujas pues se tarda bastante poco en pescar como podéis ver o sea con esta vamos a pescar otra ahí está tarda poquísimo en aparecer estamos al 99,9% de pesca ¿vale? de velocidad de pesca o sea que en realidad las burbujas salen instantáneamente o sea lo que es el evento de pesca sale del tirón ¿sabéis? ¿veis? se tarda bastante poco vamos a compararlo ahora con estas ¿vale? ah mira me han dado un logro por usarla ¿veis? se nota que tarda un poquito menos ¿vale? se nota que tarda un poquito menos vamos a gastar los wild bites ahora os enseño cómo se hacen porque son son jodidos de hacer ¿eh? pues not bad la verdad las dos se pescan súper rápido bueno las dos en realidad esta estaría llegándome ahora al 95% o sea al 94,9% y esta al 99,9% con esta con esta pet pero sabemos que con la pet legendaria podemos llegar a tener un 10% de velocidad de pesca ¿vale? con esta si la leveamos al tope vamos a tener un 10% de velocidad de pesca entonces con esta ya llegaríamos al 100% ¿cuál de las dos es mejor? pues hasta que no tengáis el 100% de la pesca yo creo que es mejor insisto ¿eh? con el wild bite si no sois wild bite y sois esta es que la otra opción es esto ¿sabes? es que depende esta está muy worth con este ¿vale? con este bite pero este esta de aquí los fishing bites no tengo spookies o sea no tengo spikets da igual los hacemos luego también tenemos estos anzuelos ¿vale? no sé cómo se hacen ahora mismo así ¿vale? los spikets ¿vale? que con estos anzuelos lo que nos da es nos da 6% de 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 crítico o sea con esto o sea de probabilidad de spawnear o sea que es esta esta solo con la pet nos llegaría a 85% de pesca y a un 11% de criatura de chance ¿vale? que es más que esto porque este solo tiene se nos llega al 9% y esta con esto llegaría a a 15% no sé depende es que depende yo creo que igual es mejor esta no lo sé estoy muy dudoso porque también os digo que la probabilidad de si la velocidad es muy importante porque cuanto más rápido pesques más rápido o sea más criaturas vas a tener o sea o sea por ejemplo si tiramos 100 veces la caña ¿vale? de 100 veces la caña esta va a pescar 105 o sea si esta cuando esta pesque 100 estaba lo que tardemos en pescar con esta 100 veces estaba a pescar 105 veces ¿vale? para que os hagáis una idea no sé que es más rentable chicos ya esto os lo dejo a deducir yo creo que la salte esta es más es más worth para pescar honestamente creo que es mejor para pescar de todas formas estos bites no contéis con ellos son súper caros de hacer os lo voy a enseñar ¿vale? o sea quiero que lo veáis porque estos bites son complicadísimos o sea son muy costosos no contéis con esto o sea contad con que vais a tener un 70 un 75 más lo que os dé la pet ¿vale? porque es que estos son para pues eventualmente usarlos pero es que mirad a ver colección no recibe bugs aquí porque ya los tengo desbloqueados así que me puede ir a fishing y verlos mira aquí está ¿vale? mirad eh o sea cada uno de estos son con 4 de estos tenemos que hacer un fish bite que se hace así un light bite que se hace así y esto es caro de cojones esto es caro de cojones y esto ya ni te cuento lo caro que es ¿sabéis? entonces con estos no contéis o sea yo es que no sé como estos son tan complicados yo diría que esto es más guay esta es más guay porque lo más óptimo es usar estos los spicket bites ¿sabéis? entonces yo prefiero pescar más rápido pero eso ya es a gustos es a gustos si preferís pescar más criaturas y que tampoco son tantas más recordemos que la diferencia entre esta y esta son 4% de captura que es es bastante pero esto esto da 6 ya o sea no sé os lo dejo a vosotros la elección yo no sabría deciros ahora mismo cuál es mejor si la salty o la yo me voy a quedar con la salty no sé por qué aparte que esta gana en velocidad y gana en daño y gana en todo o sea que se puede ir evolucionando tal y cual y cada vez va a hacer más daño me gusta más simplemente ya está yo creo que me voy a quedar con la salty porque es más única aparte me cayó de una forma súper épica y súper novedosa o sea que no la esperábamos ninguno que ocurría entonces pues la tengo cierto cariño yo creo que me la voy a quedar no sé si es lo más óptimo yo creo que son muy iguales las dos cañas ambas son buenas opciones recordemos que luego hay otra caña legendaria así que cuando la consigamos pues ya podré pero es que necesito ser nivel de pesca 29 o sea 25 perdón para empezar a en poder pescar el boss que puede dropearme con mucha suerte una de las cosas o sea uno de los drops que me da pero claro es que soy todavía nivel 23 entonces cuando llegue ese punto pues las compararemos las tres de momento yo voy a seguir pescando yo creo que con la salty porque me gusta más no lo sé o sea perdón con la shredder en vez de colarnos el de ellos no lo sé ya veré os lo dejo a vosotros la decisión y os dejo a vosotros la que decidáis yo de momento me voy a guardar todo esto por aquí y vamos a voy a hacer una cosilla que voy a recoger voy a elevar al minion al minion de que me lo he preparado aquí al minion de de pesca antes de irnos y vamos a dejar el capítulo por aquí ya habéis visto los stats una una tiene un 4% más de probabilidad de captura de criaturas y otra tiene 5% y mucho más daño y infinitamente más daño que la otra o sea una a lo mejor tiene el doble de daño que la otra esta tiene el doble de daño que esta y aparte tiene 5% más de velocidad de pesca ya eso es a cuestión de gustos yo creo que esta es mejor honestamente pero no sabría deciros y dependiendo para que lo queráis vale entonces vamos a alevear a este una vez y vamos a alevear a este otra vez y nos quedarían ya pues nada en breve nos ponemos a alevear el hielo o algo así o el hielo o la nieve o la no la nieve a que nivel está no lo sé o la grava la grava también me gustaría alevearla yo creo que la siguiente va a ser la grava así que nada gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo darle like favoritos suscribiros a mi canal que son 4k y ya me haces feliz y nos vemos vaya la base mejor chao chao adiós la verdad es que es bonita la caña esta porque va cambiando de color y la verdad es que eso a tope con el gaming es la la caña de pescar gaming chao adiós